Bueno, sí, es verdad, ante la situación crítica, los seres humanos a veces sacamos herramientas que no sabemos que las llevamos y funcionan, no con todo el mundo, evidentemente. Hay gente que, por ejemplo, es que ahora se me viene a la mente muchos supervivientes de los campos de exterminio nazis que llegaron a edades extraordinarias. Y uno piensa, bueno, no murió en el campo, pero el estrés que debió pasar, todo el trauma debió pasar, ¿cómo es que encima ha llegado a vivir 99 años, no? Pues algún sistema genético, evidentemente, pero psicológico también tiene que haberlo fundamental para que personas así, y lo trasladamos a organizaciones, superen momentos de crisis muy grandes y encima luego tener un largo recorrido, ¿no? Por ejemplo, ahora que comentas esto de los campos de concentración de supervivientes, un tema muy interesante también es, que tiene que ver también con la felicidad, y es la búsqueda de sentido, ¿no? En lo que hacemos y dónde estamos, encontrarle significado y sentido a nuestra vida o a nuestro trabajo. Y aquí recuerdo, que para mí ha sido muy emblemático, hubo un psiquiatra que era judío que se llamaba Víctor Frankel, que justamente él era la psiquiatra y estuvo en los campos de cuatro años en campos de concentración. Entonces él, lo que se planteaba durante, sobrevivió, ¿no? Sobrevivió a esto, su familia no, su familia no salió de allí, entró con familia, con fama, con posibilidades y salió prácticamente sin nada, ya hizo bastante salir. Y, bueno, lo que se planteaba allí era, bueno, qué sentido tiene el qué sé yo aquí hoy, ¿no? El buscar un para qué, una finalidad, ¿no? Un objetivo. Entonces lo que se planteó es que quería contarle al mundo cuando acabara todo aquello, porque él era optimista en eso, iba a acabar, iba a salir de allí, escribir un libro y que pudiera, pues bueno, al resto del mundo, de las personas, contar lo que había ocurrido allí. Entonces él basa, fíjate, toda su experiencia y el por qué se mantuvo vivo y se mantuvo bien, porque para él estar allí tenía un sentido, un significado. Él decía que compañeros suyos de celda, cuando realmente desconectaban y decían, bueno, para mí esto ya se acabó, no tiene ningún sentido, entonces fallecían, ¿no? Morían de todo lo que estaban sufriendo, obviamente, estamos hablando de situaciones muy extremas. Y, bueno, él tiene una frase famosa que dice que cuando uno no puede reducir los entornos que son desfavorables y el sufrimiento externo siempre tiene la libertad de poder elegir la actitud con la que afrontar esas situaciones, ¿no? Y esa libertad no nos la quita nadie, esa libertad la tenemos todos, esa libertad de elegir cómo afrontar las situaciones. Y eso también creo que es un tema muy interesante, trabajar en situaciones adversas, ¿no? En la búsqueda de sentimientos.